bueno aquí les traigo esta partida creo que en esta partida perdimos o ganamos no me acuerdo pero lo cierto es que morí de una manera de honor rodeadísimo y quería mostrarle quería mostrarles lo rodeado que morí me parecía hasta entre frustrante y gracioso a la vez porque morir así no es divertido pero bueno es estrategia mira eso un antitanque como siempre que molesto ese maldito antitanque de verdad que no sabía dónde estaba y 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 otra cosa yo no entiendo qué está haciendo este jugador acá del otro lado del puente cuando tiene que estar de este lado ayudando y 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